De lunes a viernes, Cristian Barken nos invita a cultivar nuestro propio jardín para impedir que el desierto avance. Una hora de autocultivo intensivo, con conversaciones, historias, viajes, pensamientos. Un viaje a la palabra, lleno de asombro, para desenterrar los tesoros que nos esperan en nuestro propio jardín a la hora del regreso a casa. En Pauta, 100.5 FM. Aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Vida Cámara, compañía de seguros colectivos de salud y vida. Cotiza en vidacámara.cl Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta Ties Elliot. Queridos y queridas radiovidentes, aquí estoy con mi mate, sentado en esta caótica biblioteca que está junto a mi jardín. Pero por acá, por un ángulo, veo el naranjo, veo los orzales, escucho unas bandurrias en el sector precordillerano. Y me apresto a caminar, a hacer una caminata peripatética por este jardín. No vamos a decir los jardines de acá, de Moza sería muy pretencioso. Tal vez los jardines de Picuro podrían ser, tomando mi mate y conversando con alguien como es habitual. Y hoy día pienso que va a ser una conversación muy significativa como otras que hemos tenido antes. Porque voy a conversar con un destacado profesor de filosofía, no lo presento como filósofo porque ya una vez me explicó que había que presentarlo como profesor de filosofía y me explicó por qué. Doctor en filosofía de la Universidad Heidelberg, licenciado en filosofía de la Universidad de Buenos Aires, ha sido profesor en diversas universidades en el mundo, enseñando filosofía antigua, canta, Aristóteles, etcétera, ha publicado más de 14 libros en Chile. Tuvimos la suerte de tenerlo como profesor en la Universidad de los Andes y en la Universidad Católica. Y ganó un premio de la Universidad de los Andes, también otros premios internacionales en distintas universidades, entre ellas una universidad italiana. Él es Alejandro Vigo, y cuando pienso en Alejandro Vigo, no sé por qué me viene Aristóteles inmediatamente, pero es injusto porque en realidad también debería venirse Mecant y también Heidegger. Pero Aristóteles, y he estado pensando o repensando a partir de varias conversaciones sobre la actualidad chilena, sobre la política, pero de una mirada más filosófica. Ha aparecido Aristóteles por todos lados, a cada rato aparece, reaparece como un fantasma que recorre Chile, por algo será. Y por eso dije, voy a llamar al querido Alejandro Vigo, que tiene siempre tan buena voluntad, para invitarlo a darse un pequeño paseo por este jardín, a ver si podemos encontrar alguna iluminación, algún vislumbre, al volver a la fuente, sobre temas que tienen que ver con la política, pero obviamente que con P mayúscula. Querido Alejandro, qué gusto de tenerte aquí en Desde el Jardín. No, el gusto es mío, Cristian, como siempre. Son varias veces ya y sabes que... Pero es la primera vez que me recibes con el mate. Ah, sí. Eso es algo nuevo, que le da una familiaridad peculiar para mí. Me conecta con mi infancia y con muchas cosas. ¿Tú mateabas cuando niño, cuando joven? Yo solo tomaba mate con mi madre, prácticamente, pero cada vez que la visitaba, y también de adulto, siempre ella me daba mate. Y está muy vinculada a esos afectos el mate. Y claro, era esa época en la que éramos más promiscuos y compartíamos la bombilla y todas estas cosas, ¿no? De tal manera que se podía pasar de boca en boca, y ahora estaría eso mal visto. Pero bueno, el mate pertenece a contextos, digamos, de no distancia social. O sea, no se había medicalizado la sociedad, porque lo que ha pasado es que nuestra sociedad vertiginosamente se ha medicalizado. Me imagino que tienes la misma impresión. Sí, totalmente, ¿no? Esa es una tendencia que yo percibí en Europa la primera vez que vine a vivir a Alemania. Que toda la publicidad, cuando uno veía los noticieros, cuando uno veía algún programa televisivo, era en gran medida publicidad médica. Porque son las sociedades, digamos, en la medida que se va extendiendo la expectativa de vida, hay mucha gente mayor, y la preocupación fundamental es la salud, o el discurso sobre la salud, ¿no? Esa medicalización viene de muy largo, y ahora ha adquirido, digamos, unos rivetes que uno nunca hubiera soñado, ¿no? ¿Y no se cruza de alguna manera también con una tendencia a un cierto puritanismo, un nuevo puritanismo que podríamos, creo que lo comentamos en un programa anterior, una tendencia a un cierto puritanismo que se ha instalado en las universidades, en el ámbito intelectual, etcétera, etcétera? Sí, yo creo que sí, ¿eh? Acá hay como diversos niveles de análisis, yo no soy ningún especialista en estas cosas, aquí lo que te puedo decir es cuál es mi impresión. Mi impresión exactamente es eso, ¿no? Que uno quiere estar libre de todo tipo de contagios, también de no entrar en contacto con ideas que le molestan, también de no permitir que ciertos señores digan cosas que a uno no le gusta que se digan, esa es una tendencia muy generada, una tendencia de autoprotección y autoseguramiento, de no exponerse a nada que no esté previsto, eso yo lo veo cada vez más, más marcado en la gente joven, en la gente joven. En la universidad hay cada vez más una situación en la cual el alumno no quiere oír cosas que no le gusten. Se denuncia a profesores que dicen cosas que no entran dentro del canon de lo que se supone que no puede ser puesto en cuestión. O sea que es un puritanismo dogmático. En lugar del pensamiento crítico que es la universidad, ya no se pueden decir ciertas cosas, no se pueden tener ciertos autores. Dramático, Alejandro. Ese puritanismo tiene algo también, hay ciertas funciones totalitarias ahí, ¿eh? Completamente. O sea, yo pienso que estamos avistando formas de totalitarismo desde abajo que no eran conocidas en esa forma. O sea, claro que el totalitarismo desde abajo es impulsado desde arriba, pero que tenga un impulso desde arriba no quiere decir que su gestión sea desde arriba. Desde arriba se dan impulsos para que surja desde abajo. Y eso ya lo habían practicado en una escala menor, señores que no quiero mencionar, ¿no? Pero si uno piensa en la concepción gobeliana de la propaganda, se va a encontrar con que tampoco hemos inventado nada nuevo. Pero la escala del fenómeno, dada también la escala de los dispositivos tecnológicos que tenemos a la mano, ha adquirido una nueva dimensión, ¿no? Bueno, también Lenin, hay que decir, Lenin fue experto en uso de propaganda política como un elemento, como un arma política, ¿no? Claro, claro. Eso. Pero a mí me sorprende mucho que sea la universidad el lugar donde pasa eso. Que en la universidad todo el mundo esté, digamos así, a la defensiva respecto de no querer oír algo que no coincide con lo que uno supone. Ahora, esa suerte como de higienización de lo intelectual, que me parece tremendamente fatal, ha suscitado también una respuesta que yo encontré positiva. Me imagino que leíste esa carta que sacaron varios intelectuales en Estados Unidos, incluso algunos, como Norman Chomsky, que uno diría que es curioso que estés firmando esta carta, uno lo habría visto en el otro lado. No sé si leíste esa carta, ¿qué te pareció ese debate? Mira, incluso en alguna carta menor, de menor importancia, que yo también, yo casi generalmente no me gusta firmar documentos de ese tipo, pero en un caso he firmado. ¿Por qué? Porque esto no se trata de una cuestión de cuál es la ideología que uno defiende, cuál es el credo que uno tiene. Se trata de la defensa de algo mucho más básico, que es la libertad de opinión, la libertad de expresión. Es decir, aquí, que Chomsky firme, me parece muy agradable, no me parece una sorpresa, si es que realmente es un libertario del tipo que sea. Pero lo que no se puede aquí es avalar nuevas formas de la censura inquisitorial en sede universitaria. Bueno, yo te cuento que las universidades chilenas, y particularmente las estatales, esto ha sido dramático. Es decir, lo que uno puede ver es profesores que uno conoce, amigos, que te opinan una cosa en privado y en público, no te opinan eso, no lo dicen, o cambian incluso su postura. Es decir, no hay nada más grave, ¿no? Que alguien se autocensure. O sea, me parece que ese es el estado más grave, la situación más grave que se le puede dar, sobre todo a un intelectual. Bueno, para un profesor, eso es el momento de decir, tengo que dejarme otra cosa. En Estados Unidos hay casos ya muy extremos de esto. Gente que ha sido expulsada en el ámbito de la filología clásica por leer una obra que supuestamente tenía tal sesgo o tal otro, o por citar un autor de tal tipo. Y hay instituciones como esta, nuevas instituciones del tipo los safe spaces, o sea, espacios seguros, donde alguien, por ejemplo, asiste a una conferencia y se siente mal, y entonces se lo lleva a un lugar para que supere los efectos de la microagresión, se le colocan ciertos sillones para descansar, no sé si algún tipo de dulce. Esto es muy impresionante, que claro, la confrontación de ideas se interprete como agresión. La agresión no es defender tesis, antítesis, discutir incluso en tono elevado. La agresión es descalificar, es censurar, es apostrofar al otro, es impedirle que hable, pero en sede de intercambio de ideas no puede haber una noción, una susceptibilidad tan marcada respecto de lo que a uno no le gusta que se diga. Uno tiene que consentir que se digan cosas que a uno no le gustaría, que se digan de esa forma, etc. Alejandro, ¿y cuál es la raíz más profunda de esto? Todo hablado de Goebbels, pero eso es claro. Pero ¿cuál es la raíz que en nuestras democracias liberales, estamos hablando de democracias liberales, donde el corazón debiera ser obviamente la libertad, florezca esto con tanta fuerza en las nuevas generaciones, hay unas fracturas generacionales, pero ¿cuál es la raíz más profunda, no sé si filosófica o cultural, más profunda de esto? Como dicen los alemanes, estoy sobrepreguntado. O sea, la pregunta me supera, ¿no? Pero, no sé, yo te puedo aquí hablar desde la experiencia de profesor. Bueno, yo recuerdo los años 70, yo era un adolescente en los años 70, calcula, en el 73, yo era una persona de 15 años. Es una etapa de lucha ideológica fuerte, fortísima, incluso de violencia. Pero en la universidad se debatía todo. Y había también debates que subían y escalaban de tono, y ha habido violencia incluso. Yo nunca pensé que al cabo de una vida académica de muchísimos años, al final de mi carrera académica, los últimos, no sé cuántos años me quedan, pero no estoy en el tramo inicial, nunca pensé que de parte del alumnado joven, la actitud sea una actitud no de confrontación de ideas, sino de ponerse a salvo de discursos que no quieren oír, y de denunciación de discursos. Yo creo que ahí hay una opción vital, muy decidida, en la ecuación entre libertad y seguridad, una opción vital por la seguridad frente a la libertad, que no se percata de que la opción por la seguridad termina pavimentando el camino a la mayor inseguridad, que es el totalitarismo. Y esto tiene que ver con el miedo, ¿no? El miedo, los miedos, la inseguridad, entonces la necesidad... ¿Y el miedo a qué? Esta buquia de seguridad revela en el fondo occidente un miedo a qué? A sentirse cuestionado en la propia identidad, o en ciertas opciones básicas muy elementales, a sentirse desafiado por cosas a las que uno no puede responder. Esto es un profundo antisocratismo, es no querer exponerse jamás al peligro de ser refutado, es no exponerse jamás al peligro de tener que enmendar algo que uno ha dicho, es no querer exponerse jamás al peligro o a la vergüenza de decir no tenía razón, o sí la tenía, pero no la tenía, ese es el grave escenario. Entonces, esta vertiente antisocrática es una manera de cargarse la noción de racionalidad crítica de la que constituyó Occidente. Estaba recordando, a partir de lo que tú decías, lo socrático, hay una conversación entre Filevo, que es un joven, me parece, discípulo, y Sócrates, y en un momento a Filevo le dice algo así como, esta es mi postura y de aquí no me voy a mover. Y Sócrates, me imagino que lo mira irónicamente, se detiene y le dice, no, de ahora en adelante, algo así, estoy recordando vagamente, pero de aquí en adelante vamos a ir juntos dialogando para encontrarnos probablemente con la verdad en el camino. O sea, esta verdad que se construye a dos en un caminar hacia. Ahí está Sócrates frente a un joven que podría ser un joven milenial, ¿no? Ese Filevo. Mira, yo acabo de dar un curso para, ha sido online, acabo de dar un curso de verano sobre el Gorgias de Platón. Yo eso es un diálogo que recomiendo que todo el mundo le llegara, ¿no? Porque muchas de las cosas que nos parecen que son temas completamente actuales, ahí aparecen reflejados en otro nivel, en otra escala, en otro contexto, de una manera, con una nitidez absolutamente ejemplar, ¿no? Y el punto ahí es siempre el siguiente, ¿no? Un genuino diálogo es cooperativo. Un diálogo cooperativo, un diálogo, el pseudo diálogo confrontacional no es un genuino diálogo, es una apariencia de diálogo. Si uno entra al diálogo con la disposición de no revisar ninguna de las cosas que ya sostiene de antemano, no ha entrado al diálogo, ha hecho como que ha entrado al diálogo. Si uno entra a un diálogo en clave cooperativa, es porque se orienta hacia un objetivo compartido con el interlocutor, que no es que ya posee la verdad, sino que en todo caso tenemos que aproximarnos en el intercambio de razones, que es un ejercicio de conciencia crítica, a un acuerdo que sea lo más sólido posible, porque esa es la única manera de estar relativamente seguros de que hemos dado paso en dirección de la verdad a la que aspiramos, ¿no? Claro, el espíritu del diálogo socrático tiene que ver con eso, y tiene que ver también con la gestión de la vergüenza. Si uno dice que sí o que no por vergüenza, si uno admite o no quiere seguir discutiendo, porque no está pensando en el asunto en cuestión, sino en cómo queda uno frente a un interlocutor, o frente a sí mismo, o frente a la imagen que le devuelve el espejo, o lo que sea, naturalmente la cooperación dialógica cesa, y sobre esa base pasamos a un pseudo-diálogo, digamos, de oposición de posiciones antagónicas que no pueden llegar al objetivo compartido de, si estábamos en el error, superarlo, ¿no? Bueno, el anti-espacio socrático de diálogo serían hoy día las redes sociales, que además cristaliza muy fuertemente un sujeto narcisista, a por eso de los espejos que tú decías, ¿no es cierto?, que se está mirando a sí mismo, que proyecta su imagen, la amplifica, es el anti-espacio socrático de las redes sociales. Claro, yo sobre las redes sociales no tengo ninguna esperanza, porque yo creo que no hay posibilidad de que en cualquier medio funcione cualquier tipo de dispositivo discursivo. Yo pienso en un medio en el cual está contado el número de caracteres que se puede utilizar, es muy poco probable que pueda haber la posibilidad de razonar, y es muy fácil que al intercambio de dos razones se pase a otro tipo de procedimiento, por ejemplo, el insulto, la descalificación, sobre todo si hay público que contempla esa conversación, porque eso ya pasaba en los diálogos socráticos. El problema de la vergüenza es cómo quedo yo frente al auditorio. No estoy dialogando con el interlocutor, sino que estoy pensando en cómo quedo frente a los que están expectando eso. Entonces, yo no tengo esperanza respecto de las redes sociales, pero me apena mucho que la universidad haya incorporado, asimilado y naturalizado esa misma lógica. porque la universidad tiene que ser un espacio de otra naturaleza. Efectivamente, y ahí sería interesante pensar cuál es el origen y cuál es la esencia de la universidad en Occidente. Si nosotros no recuperamos para la universidad el cultivo de la conciencia crítica, pienso que lo mejor que podríamos hacer es cerrarla. Alejandro, yo te hablaba de Aristóteles, en una conversación que tuve con Joaquín García Guido Oro, columnista del Mercurio, profesor de la universidad, los antes que tú lo debes conocer, que acaba de sacar un libro que se llama Comunidad, en donde analizando un poco lo que pasó en Chile y en otras sociedades, digamos, el estallido social, acá por lo menos en la versión chilena, él decía que una de las, tal vez la dimensión más descuidada, la más fragilizada hoy día, y la más en peligro es la dimensión de la política, y de la política tal como la entendió Aristóteles. Y de hecho, hay varios pensadores jóvenes como Daniel Mansú y otros que han vuelto como a incorporar la lectura de Aristóteles, lo citan en varias columnas, etcétera. Y tal vez sería interesante volver a eso, digamos, esta política que es mediadora a veces entre la economía, en este caso la medicina, a volver a entender qué es la política tal como la definió Aristóteles, tal como la pensó, y qué de ahí, evidentemente, que estamos en un momento totalmente distinto, pero qué de esa definición y de esa reflexión sobre la política sería interesante volver a leer en esa fuente. Bueno, yo de Joaquín García de Oro soy amigo hace muchísimos años y también soy, hay diferencias de edad con Daniel Mansú, etcétera, y también soy buen amigo. No puedo decir yo que esté muy cerca del aristotelismo político y sobre todo del aristotelismo político que defiende mi amigo Joaquín o Daniel Mansú y tengo puntos de contacto, pero yo vengo más de mi background más liberal que eso, ¿no? Claro que sí. ¿Cómo? Pero dicho eso, claro, la noción aristotélica política merece ser pensada todo el tiempo y repensada todo el tiempo porque tienen, aún para alguien que es menos, a ver, no me gustan los rótulos, pero supongamos que Joaquín o Daniel fueran gente más comunitarista y yo fuera más liberal de tono, por así decirlo. No importa, los dos grupos pueden aprender muchísimo de aristotélicas. Es más, ha habido gente que es socialdemócrata aristotélica como Marta Nussbaum. Marta Nussbaum tiene que escribir un artículo en los años 80, en el comienzo de los 90, que se llama Aristotelian Social Democracy. Yo la verdad es que no había podido pensar nunca que Aristóteles daba para la socialdemocracia, pero Marta Nussbaum logró capitalizar a Aristóteles para cierta socialdemocracia que ahora no es liberal sino liberal en el sentido norteamericano, ¿no? Pero en todo caso, hecha esta salvedad, digamos así, de que yo no soy un representante del aristotelismo político, un representante como más ortodoxo, ¿puedo decir alguna cosa sobre qué es lo que me parece a mí rescatable de la idea aristotélica de la política y qué no también? ¿Por qué yo no soy un representante típico del aristotelismo político, siendo alguien que se dedicó a Aristóteles mucho, que lo ha entendido a cierta forma y a cierta medida? Porque yo creo que la teoría política antigua no trataba de la realidad que nosotros denominamos estados. La política antigua trataba de la ciudad, de la ciudad-estado, que así se traduja a veces la polis, pero que no son estructuras del tipo de los estados que nosotros tenemos a la vista. ¿No? Un estado como el nuestro para Aristóteles es más parecido a lo que Aristóteles consideraba un imperio, aunque tenga un régimen republicano en el gobierno, por la magnitud de esa estructura, por la diversidad de gente que alberga. Hay un problema de escala ahí. Y Aristóteles pensaba que un imperio, porque la medida en que eso fuera tan grande y lo gobierne uno, es una forma de organización que es propia de bárbaros, decía Aristóteles, no de griegos, ¿no? Bueno, dejemos de lado ese aspecto, pero quiere decir, Aristóteles es un teórico de la polis, que es un teórico de la polis en el momento en que la polis ya ha colapsado, curiosamente. Y en el momento en que lo que rige es el imperio del cual él procede, porque Aristóteles es un defensor de la polis griega en el momento de vigencia del imperio macedonio. Y él es un macedonio. Habría que pensar un poco acerca de esto. ¿Por qué razón Aristóteles defiende, por así decir, la unidad política por excelencia de un estado fallido como era Grecia? Grecia nunca logró tener unidad. Grecia eran ciudades que se peleaban entre sí y acudían a terceros para resolver su discordia. Muchas veces aliadas con gente de otra lengua, pactar con los persas para atacar en común una ciudad griega, hermana, con la que se hacían los Juegos Olímpicos y se adoraban los mismos dioses y sin embargo se guerreaba y se acudía a terceros y a extranjeros para luchar contra esos. Y en cambio el estado macedonio, sobre todo bajo Alejandro, es una prefiguración de Roma y es el que lleva la cultura griega a Egipto y es el que funda una primera ecumene de lengua universal griega y sin embargo Aristóteles dice que esa forma de organización es una forma de organización más bien para bárbaros y es un teórico de la polis. Esto habría que pensarlo bien. ¿Por qué Aristóteles defiende la polis cuando ya no existe como tal? Oye, y tal vez Alejandro estaba pensando que es muy interesante lo que estás diciendo, muy interesante. A ver, uno de los temas hoy día en cuestión o en discusión en el tema de la globalización y tal vez hay en este volver a Aristóteles como una cierta nostalgia de una ciudad más a escala, más humana. Vivimos en Megápolis, se ha dicho que uno de los temas del estallido se ha sido la deshumanización de la ciudad, la alienación y esto de volver a Aristóteles es como un entufillo a sentir de nuevo esa polis a escala, ¿no? Totalmente. Ese es el programa de muchas formas de comunitarismo. ¿Cómo recuperar las sociedades intermedias pequeñas? Lo que McIntyre llama, sin aludir necesariamente a las iglesias, las comunidades parroquiales. Una polis aristotélica es más parecida a una comunidad parroquial en el sentido de McIntyre que a un Estado en el sentido moderno. Es decir, pensemos un Estado, qué sé yo, la Argentina, tres millones de kilómetros cuadrados, alguien que vive en Jujuy, ¿qué tiene que ver con un tanguero de Buenos Aires? Si el de Jujuy es más parecido a uno de Perú o a uno de Bolivia y yo soy más parecido a un uruguayo, de Montevideo. Sin embargo, yo soy argentino y tengo el mismo pasaporte que el de Jujuy y entonces la construcción de estos Estados-Nación y en la medida en que fueran tan grandes como pasa en Latinoamérica, no como en Europa donde hay Estados-Naciones más homogéneos, no todos, por cierto, mira España, que es pequeña y el problema que tiene de homogeneidad interior, claro, motiva también una nostalgia de esas comunidades con las que el individuo puede identificarse de una manera más total, no meramente instrumental, no meramente digamos estemos en paz y que cada uno haga lo suyo y pongamos límites a la agresión al otro que es como la visión del macroestado más liberal moderno y no, pero a mí no me alcanza en mi vida para orientarme así, yo necesito un club de barrio, yo necesito estar identificado con personas, yo necesito ir a una parroquia donde conozco al que vende ahí un puesto vende queso y el otro, eso es muy importante en la vida humana. ¿Cuál es mi cierta discrepancia con los aristotélicos políticos? Que yo creo que eso no es teoría del poder estatal, eso es teoría de la vida buena humana, pero no es teoría de lo que tiene que hacer el poder estatal constituido, yo soy un favorecedor de las comunidades intermedias, pero no creo que sea de gestión centralizada por parte del Estado eso, darle papel a las comunidades intermedias es una visión que dentro del liberal sería simplemente que el Estado se abstenga de intervenir demasiado ahí, que deje crecer y florecer ese nivel de diversidad, pero pensar la totalidad del Estado con arreglo a ese tipo de comunidad de identificación fuerte, me parece que para Estados de gran escala es problemático, es problemático porque se presenta el problema de cómo ahora con un relato único yo trato de unificar una diversidad muy grande y cómo evito el riesgo totalitario de querer reducir los relatos a uno muy homogéneo y no hacer lugar a la diversidad, no respetar digamos así la particularidad paradójicamente en un relato de Estado Nacional demasiado contundente pero esto es un punto de vista quizá de alguien yo tengo un background borgiano yo soy digamos así alguien de background católico borgiano yo sospecho mucho de las grandes construcciones y cuando esa gran construcción es muy ambiciosa me da un poco de pánico ahora también han surgido reflexiones pienso en un pensador francés lo debo ubicar en Michonne Jean-Claude Michonne que analiza el liberalismo que también digamos son sociedades liberales democracias liberales mira lo que pasó en Chile que de pronto se encuentran en una crisis profunda en que no hay un apego a la institución hay una crítica a toda la institucionalidad una crítica a la política un desapego de las generaciones jóvenes hay un vacío que parece que tuviera el liberalismo mismo y que tiene que ver también con que no ha habido por ejemplo una juventud educada en ciertos valores ahí podríamos entrar en la ética de Aristóteles en ciertas virtudes que por lo tanto el puro estado liberal que deja funcionar las cosas pero que no se preocupa de esa dimensión y de alguna manera en algún punto va a encontrarse en dificultades como se encuentra hoy día en varias partes del mundo con la ética o no, no sé claro pero déjame darte un argumento que sería el de hacer de abogado del diablo ¿por qué la sociedad civil le pide al Estado que haga eso? es decir si realmente queremos fomentar la sociedad civil ¿por qué esperamos que el poder estatal sea el que tenga que intervenir en todas esas esferas? si queremos que florezcan las comunidades intermedias ¿por qué esperamos que sea el Estado el que fomente eso? y no la ciudadanía por ejemplo esperar todo en materia de educación del Estado es lo que lleva a las grandes decepciones luego pero eso no es una posición liberal es una posición intervencionista a veces se presenta como liberalismo el intervencionismo en tercera persona el intervencionismo universalista eso a mi coiso no es liberalismo es intervencionismo universalista el liberalismo como yo lo entiendo que soy un liberal más bien clásico es un universalismo no intervencionista es decir nosotros somos todos seres humanos tenemos unos derechos nativos que el poder ha de respetar esos derechos tienen que tener el mayor recorrido posible dentro de una armónica convivencia pero tiene que haber por ejemplo distintos programas educativos ¿por qué el Ministerio de Educación dicta un solo programa para todo un país? la solución vendría por enfatizar más ese relato unitario o por permitir la pluralidad de proyectos educativos en diálogo y que la gente tenga más capacidad de escoger cómo quiere ser educada con arreglo que es convicciones etcétera ¿me explico? entonces yo en ese sentido a veces pienso que se critica el liberalismo justamente por lo bueno que tiene que es el carácter no intervencionista y se quiere solucionar digamos así eso desde una posición universalista pero además intervencionista el caso de Millea es bien curioso porque cuando a mí me lo recomendaron de leer yo lo conocía por algunos artículos periodísticos y Millea es un autor de referencia de los grupos digamos así de la nueva izquierda española y francesa ¿no? que son profundamente antiliberales pero son profundamente estatalistas luego es ahí donde a mí no más hace sentido esa construcción es decir ahora me explico si estamos queriendo fomentar digamos así la pluralidad la diversidad de base ¿por qué esperamos que el Estado sea el gestor de eso? es decir eso es lo que a mí me hace ruido en esa construcción pero en fin es un punto de vista de un escéptico ¿sabes? no 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 pero está muy sano y está muy bien ahora lo que planteaba lo que me plantea Joaquín García Guidooro en su reflexión y en su libro es una cosa es un liberalismo y otra cosa es un individualismo que a veces se ve observado por una sociedad de mercado que radicaliza y reduce al individuo a un consumidor un consumidor empoderado pero que es tremendamente individualista y ahí te quiero preguntar la tensión o relación entre liberalismo e individualismo si pudiéramos hacer ahí un diálogo vamos a ir a una breve pausa estimado Alejandro estoy con Alejandro Vigo profesor de filosofía estamos conectados desde su jardín o su biblioteca que toda biblioteca es un jardín desde Navarra ahí estás tú Alejandro desde Pamplona y yo aquí en Santiago de Chile pero también nos están escuchando en Temuco Valparaíso Viña del Mar y también los que nos ven a través de pauta.cl recordarles que el auspiciador de esta emisión que transmite directamente desde mi jardín es Vida Cámara Compañía de Seguros Colectivos de Salud y Vida de la Cámara Chilena de la Construcción Digitales Simples y Sostenibles conoce todos los seguros disponibles en VidaCámara.cl ya regresamos a Desde el Jardín porque una atención a tiempo puede hacer la diferencia hoy es momento de retomar tu tratamiento o cirugía en Red Salud con las mejores opciones de pago hasta 24 cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito bancarias averigua si tu tarjeta está adherida a esta campaña en RedSalud.cl RedSalud mejor salud para Chile las cuotas sin interés informadas son válidas hasta el 31 del 12 de 2020 y solo para pagos presenciales en RedSalud CAE varía según Banco Emisor infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl condiciones y restricciones en www.redsalud.cl ay mamá ya empezó mi alergia a los precios altos ay ya mira hazlo de siempre anda Cruz Verde y aliviate con los descuentos tú siempre tienes razón aprovecha las ofertas Plan Primavera porque en Cruz Verde tenemos lo que necesitas si eres socio del club lunes y jueves 35% de descuento medicamentos para las alergias en laboratorios adheridos y 20% de descuento en otros medicamentos y vitaminas estas y más ofertas en nuestras farmacias y Cruz Verde.com la farmacia vean los precios bajos ver bases y condiciones en Cruz Verde.com esto es El Minuto Pop con Isabel Plan El viernes 28 de agosto se anunció la muerte de Chadwick Boseman el actor famoso mundialmente por interpretar al superhéroe Black Panther en las películas de Marvel Boseman tenía solo 43 años y había mantenido privado su diagnóstico de cáncer de colon así como sus tratamientos durante los últimos 4 años después de tener pequeños roles en televisión Chadwick Boseman saltó a la fama en 2013 interpretando al icónico jugador de béisbol afroamericano Jackie Robinson en la película 42 el actor seguiría una senda de encarnar papeles importantes de la cultura negra en el cine como James Brown en la cinta Get On Up el abogado Thurgood Marshall en Marshall y vino entonces el rol de Chala el rey de Wakanda primero en cintas de Los Vengadores y luego en su propia película el éxito de Pantera Negra es considerado uno de importancia histórica para la representación de la comunidad afroamericana en el cine su último papel fue la cinta de Spike Lee The Five Bloods estrenada en 2020 puedes conocer más de esta y otras noticias de pop en Radio Pauta todos los días de 4 a 6 de la tarde en la 100.5 y en todas nuestras plataformas eso fue el Minuto Pop con Isabel Plan seguimos conversando desde el jardín con Cristian Barken en Pauta 100.5 una presentación de Vida Cámara Compañía de Seguros Colectivos de Salud y Vida cotiza en vidacamara.cl estoy en mi biblioteca a un costado de mi jardín conectado con otro jardín y otra biblioteca en Pamplona conversando con Alejandro Vigo profesor de filosofía doctor en filosofía de la Universidad Heidelberg autor de diversos libros sobre filosofía antigua Kant fenomenología etcétera y yo te planteaba Alejandro antes de ir a la pausa poder a ver acercarnos a esta tensión o aparente tensión entre liberalismo los valores esenciales del liberalismo y lo que sería un individualismo hay algunos que hablan de un neoliberalismo una palabra antipática y que tal vez es vaga pero que se ha usado mucho en estos días distintos sectores la usan no solo los sectores de izquierda sino también los sectores comunitaristas de lo que tú hablas a ver hablemos un poco de eso Alejandro pienso que no no vas a encontrar ningún liberal que se llame así neoliberal pero en general se llama neoliberal desde el punto de vista crítico del liberalismo ahora yo aquí no quiero aferrarme a palabras porque tampoco pienso que eso dogmatiza la discusión a mí me parece que hay que detectar problemas estructurales y todos ellos son de difícil gestión entonces aquí el problema que tenemos es el siguiente el individualismo se entiende de muchas maneras por ejemplo hay un individualismo ontológico ¿no es cierto? que es Aristóteles por ejemplo es un individualista ontológico lo que existen son sustancias individuales nosotros somos un tipo peculiar de sustancias que son sustancias individuales nosotros somos sustancias individuales sin embargo al mismo tiempo somos seres comunitarios animales políticos claro seres comunitarios que eso no significa que nos dedicamos a la política sino que vivimos en sociedad porque Aristóteles también dice que las amejas son políticas es un uso analógico de la expresión pero viven en un panal en comunidad no son gente no viven aisladas en cambio la araña no es política porque la araña está siempre sola en la red no vive con otras arañas y cuando están juntas se matan entonces el hombre no es el único animal gregario político etcétera pero es un individuo digamos y en una tradición liberal uno diría es un individuo metafísicamente libre agregaría eso es herencia del pensamiento cristiano eso es herencia del pensamiento kantiano no está así en el pensamiento griego aunque están ciertos puntos de partida entonces ¿cómo gestionar la individualidad metafísica de los individuos con su vocación comunitaria? la tensión productiva entre esos dos polos tiene que ser una negociación una gestión que no termine por difuminar ni a la comunidad simplemente en un agregado extrínseco de individuos ni al individuo en una parte de un todo en el cual él ya no es sino un queda reducido en su estatuto sustancial sino que es una parte integrante como un ladrillo en una pared de wall entonces la gestión de eso es la gestión de una visión de la sociedad ¿no es cierto? un liberal es alguien que tiende a marcar el peligro el peligro de extremar el aspecto comunitario e intervencionista no el comunitario voluntario sino el que tiene que ver con la intervención coactiva estatal el peligro que eso supone para la libertad individual ¿no? pero no dice que los individuos libres tienen que ser egoístas no dice que los si tú tomas Adam Smith Tomás Kant etcétera cualquier pensador en un sentido amplio liberal en este sentido que yo empleo la expresión que es una matriz que vincula gente muy diversa nunca recomiendan el egoísmo hay ciertos autores modernos gente joven lee como Ayn Rand que presenta la virtud del egoísmo y cosas así que son oxímoros y además son provocativamente presentados así pero ningún autor liberal clásico recomienda el egoísmo recomienda más bien la sociabilidad la entrega a los demás etcétera pero piensa un liberal ¿Y un Hayek por ejemplo? tampoco recomienda el egoísmo Hayek es un autor que a mí me influyó muchísimo en los años 70 cuando leí Camino de Servidumbre el egoísmo es una actitud ética no ontológica el egoísmo significa pretender el egoísmo se da solamente respecto a cierto tipo de bienes por ejemplo Aristóteles eso lo ve muy bien hay bienes que los economistas llaman rivales por ejemplo una torta una torta se reparte y las partes son más grandes o más pequeñas y la torta se acaba entonces si hay 5 personas y yo me quedo con la mitad de la torta y le doy a los demás divido en 4 a la otra mitad yo soy un egoísta porque me quedo con una parte de algo que al dividirlo no se multiplica ni la amistad ni las virtudes ni nada tienen esa estructura es decir cuanto más se da más hay cuanto más generosidad uno da más generosidad hay y no le quitó nada a nadie el milagro de los panes y los peces es un milagro porque es con panes y con peces pero con la amistad la solidaridad la entrega a los demás todo eso no habría milagro en esa multiplicación entonces el problema digamos ahí es que a partir de qué tipo de bienes yo me oriento como individuo qué papel le doy a los bienes rivales en la arquitectura general de mi vida si yo centro mi identidad en los bienes rivales yo tendré la tentación del egoísmo muy fácilmente una buena teoría ética le da el lugar que corresponde a esos bienes ¿no es cierto? y coloca otros bienes por encima entonces pero esas tareas de la educación esas tareas de la familia esas tareas de la reflexión compartida en las instancias como la universidad etcétera no es tarea de imposición estatal porque es imposible combatir el egoísmo con medios colectivos tú a lo sumo lo que puedes hacer no es hacer a la gente menos egoísta sino más temerosa a la ley ¿me explico? entonces la coacción la coacción estatal la coacción jurídica tiene unos límites muy precisos solo puede forzar ciertas conductas exteriores pero no reemplaza a la tarea educativa el Estado es el agente de coacción fundamentalmente no es el agente educativo fundamental de la persona en mi visión ahora el tema de las virtudes ¿cómo entra ahí? el tema de la ética propiamente tal las virtudes piensa Adam Smith tiene una teoría de la virtud que es muy comparable a la teoría histórica Kant tiene una teoría de la virtud que es comparable muy cercanamente a la teoría de la virtud Aristóteles tiene una teoría de la virtud que no es estoica es aristotélica pero es perfectamente compatible en muchos puntos con teorías estoicas de la virtud etc. los pensadores liberales del tipo Adam Smith o Kant fueron teóricos de la virtud todos es decir la gente piensa que Adam Smith habló solamente del mercado pero tiene un libro que se llama la teoría de los sentimientos morales que es fundamental se olvida ese libro no se lo cita mucho bueno el gran filósofo alemán que estuvo radicado en Chile mucho tiempo un hombre de izquierdas por cierto Ernst Tuggenhardt que fue durante mucho tiempo kantiano en su libro sobre lecciones de ética es un comentador apasionado de la teoría de las virtudes de Adam Smith y Tuggenhardt pasó por Chile y dejó bastante huella no toda la que quizá hubiera podido dejar si hubiera estado más tiempo etc. pero quiero decir ahí tenemos que reflexionar acerca de qué le pedimos al poder coactivo un liberal es alguien receloso de pedirle demasiado a la coacción como yo entiendo el liberalismo porque además hay recetas mágicas que después ni siquiera tienen eficacia entonces por ejemplo pretender que el estado puede intervenir en todo claro eso sería así si además pudiera prometer eficacia y ese teorema no se cumple sin embargo sobre todo en latinoamérica en general en el mundo porque en realidad la mitología estatal digamos la mitología estatal es pedirle al estado que organice un paradiso en la tierra y cuando el estado se propone esa tarea en general lo que ha logrado organizar es un infierno en la tierra ahora estábamos hablando del tema de la seguridad el tema de la política y quisiera volver atrás que te escuché una cosa muy interesante en una conversión que tuviste con Leonidas Montes y con Silvia y Seguirra en el CEP donde hablaste dijiste algo de la relación entre la política y el miedo y tú dijiste que el miedo era antipolítico y creo que es un tema que hay que relevar hoy día y hoy día me parece que estamos viviendo a ver yo creo que si uno tuviera que ver uno de los estados de ánimo más preponderante en nuestra sociedad es el miedo tú haces una distinción entre miedo y angustia que es muy interesante también pero ¿en qué sentido el miedo es antipolítico? es ahí donde yo me encuentro con Aristóteles en Chile hoy día vivimos yo te diría que si tú haces una encuesta el estado de ánimo en distintos sectores es el miedo y por lo tanto estamos en un momento de peligro para la política y en España igual es decir lo que te quiero decir o sea ahí es un punto de encuentro importante con Aristóteles porque Aristóteles es el gran teórico de una forma de la racionalidad práctica que está concentrada en su idea de la prudencia la frónesis la frónesis que es la sabiduría práctica prudencia suena como cautela en castellano pero frónesis es la sabiduría práctica práctica al gusto podrías explicarle un poco más que es un concepto tremendamente interesante y creo que muy relevante la frónesis para Aristóteles es la virtud intelectual que guía la praxis humana esa virtud es una virtud que nos permite sobre la base de principios generales acertar en lo particular acertar en lo particular es algo que no puede proporcionarnos ninguna ciencia cuando eso particular es contingente como son los asuntos humanos contingente y variable siempre pueden ser de otra manera la virtud que nos facilita la capacidad de acierto respecto de lo particular en cuanto particular es lo que Aristóteles llama la frónesis por supuesto la frónesis se orienta a partir de principios generales pero nunca realiza aplicación mecánica de esos principios sino que produce lo que actores como Rawls etc. llaman un balance reflexivo es decir por ejemplo hay una situación de amenaza esa situación de amenaza es real la evaluación de cuán grave es esa amenaza no se puede hacer aislando esa situación recortándola poniendo un efecto lupa sobre eso y ocluyendo todo el resto de la perspectiva global lo que ha de hacer alguien prudente es sopesar distintos riesgos y distintas amenazas y tomar decisiones que equilibren todo eso que está en vista por lo tanto la frónesis mantiene abierta la perspectiva global son decisiones particulares sobre la base de un horizonte de reflexión que no se ocluye que siempre queda abierto qué pasa con el miedo por qué el miedo es antipolítico la frónesis es la virtud del político no la ciencia política sino el político activo según Aristóteles ojalá los hubiera esos políticos pero supongamos que hubiera esos políticos qué pasa con el miedo el miedo el análisis fenomenológico muestra que el miedo en vez de mantener abierto el horizonte en vez de facilitar una consideración global de la situación nos focaliza en sólo un objeto por ejemplo cuando yo entro a un pánico no veo la situación sólo veo el objeto de pánico y ya no veo nada más entonces ¿qué ocurre? el miedo es antipolítico en este sentido si la política es un modo de ejercicio de la frónesis la política ha de contar con los miedos pero no ha de operar sobre la base del miedo y de cara a los gobernados no ha de infundir miedo en los gobernados o no ha de infundir miedo de modo manipulador una cosa es advertir de los peligros y otra cosa es manipular los miedos la manipulación del miedo es antipolítica en las dos direcciones es antipolítica de parte del que lo hace porque ese ya no es prudente sino que es astuto pero no apunta a fines nobles y es antipolítica de parte del receptor porque interviene al receptor psíquicamente de manera tal de hacerle perder la perspectiva de las cosas por ejemplo creer que se está frente al peor peligro posible en un peligro que es de tomar en serio pero que hay que contrabalancear con una cantidad de otros peligros de los cuales está llena la existencia humana todo el tiempo entonces el uso manipulador del miedo en política es una prueba contundente de la apoliticidad por así decir de esas estrategias en el sentido normativo de la política otra cosa es advertir de los riesgos e informar a la ciudadanía el miedo naturalmente infundir miedo infundir pánico es un recurso es un dispositivo paternalista infantiliza al receptor de ese mensaje el miedo puede tener razones muy sofisticadas quiere decir para saber que hay virus o para saber que hay tal o cual peligro hay que saber muchas cosas por ejemplo biología celular etcétera pero yo puedo utilizar un discurso sofisticado para detonar para gatillar un miedo atávico estaba pensando cuando tú estás diciendo esto que entrevisté hace unos meses atrás a un psicoanalista italiano Luigi Sosca que tiene un libro que se llama Psicosis que analiza de punto de vista más psicoanalítico lo que ha pasado con ciertos líderes carismáticos y psicopáticos líderes como Hitler y otros que han aparecido en la historia también Stalin y como cuando se junta ese miedo colectivo y aparece un psicópata que tiene la inteligencia de catalizar ese miedo de hacerse cargo de ese miedo y darle una respuesta esa es la peor de las combinaciones es ahí donde estamos a puertas de llegar al totalitario y ocurre a veces que gente de buena fe por ejemplo políticos de buena fe tienen sus propios miedos pero no los pueden declarar como miedos ante la ciudadanía y los camuflan detrás de dispositivos que están encaminados a generar la ciudadanía a otros miedos por ejemplo la clase política tiene miedo de que si salen mal las estrategias que toman respecto de una amenaza sean cuestionados y eventualmente tengan que dar razón de sus actos supongamos si hay una amenaza de tipo médico y yo no medicalizo a toda la sociedad me van a pedir cuentas a mí ese es un miedo que tengo yo por mi posición no por la ciudadanía pero le tengo entonces que decir a la ciudadanía que esto es un riesgo tremendo ¿para qué? porque ahora se combinan dos miedos yo estoy instrumentalizando el miedo a la ciudadanía una amenaza que yo le presento de cierta manera porque lo que yo estoy teniendo es miedo que a mí me llamen a rendir cuentas si no hago eso ahí la convergencia de miedos puede ser bidireccional y me temo que en algunas gestiones se da eso fíjate que estaba pensando sin querer aterrizarlo en el área chica pero cuando tuvimos el momento más clave del estallido donde hubo atentados terroristas en todas las estaciones de la luz fueron atentados terroristas claramente se jugó todo en esas horas digamos era una situación muy curiosa la que se vivía en Santiago en ese momento de mucho terror helicópteros habían asaltos supermercados bombas y el presidente de la república claro probablemente él tuvo miedo la autoridad tuvieron miedo comunicó mal es decir dijo estamos en guerra ¿no? e inoculó un miedo a la sociedad que se le volvió en contra a él después ¿no? ahí era el momento tal vez el político de la frónesis ¿no? de cómo haber administrado ese miedo que él tenía que tenía probablemente una base real pero cómo gestionarlo políticamente ¿no? claro eso fue un acelerador el político puede tener miedos legítimos lo que eso no le da es una razón para manipular el miedo de sus gobernados ¿no? el político puede tener miedos legítimos puede entender cosas que sus gobernados no entienden pero si trata a la ciudadanía de modo adulto lo que no va a hacer es sentirse legitimado por los miedos que él tiene a manipular los miedos de la población eso a mí me parece un punto de fundamental importancia yo sé que pedirle eso a los políticos en el ámbito de la política real es pedirle inmolarse muchas veces sí, claro sacrificar su capital político sacrificar su capital político exactamente pero bueno en todo caso yo estoy haciendo un diagnóstico de alguien que jamás se dedicó a la política y que no pretende dedicarse a la política y que tampoco le quiere decir a los políticos lo que tienen que hacer pero me parece claro que no hay justificación para sobre la base de un miedo legítimo que yo tengo manipular miedos de otros allá aparece otro tema en relación al miedo y a lo que estamos viviendo pero no solamente a esto a esta situación de pandemia que probablemente me imagino que será transitoria y que no es está dentro de una cosa mucho más global y que venía obviamente que desde antes en nuestra sociedad las cosas que estaban apareciendo es esta suerte de abdicación de la política ante los expertos el tema de los expertos antes eran los expertos económicos curiosamente durante un tiempo eran los economistas los verdaderos sacerdotes de la tribu los que aparecieron en todos los programas de televisión se los consultaba de todo incluso de política y ahora son los médicos y la política le entrega prácticamente el poder a ellos esa relación entre política y expertos política y ciencia política esa es otra abdicación imperdonable de la política mira si vamos a Aristóteles Aristóteles en el libro sexto el ético micómaco distingue las virtudes intelectuales una de esas es la técnica y otra es la ciencia la frónesis que es la virtud del político del político práctico no es la ciencia política es la frónesis que es la virtud que debe guiar al que gobierna pero también a los ciudadanos en su vida particular no es ni puede ser una ciencia cuál es la diferencia que establece Aristóteles entre frónesis por un lado técnica y ciencia por el otro todo saber técnico y todo saber científico es específico provee competencias sobre un ámbito de objetos pero no provee la competencia que permite hacer un balance reflexivo entre los diferentes ámbitos de objetos los diferentes bienes en juego la salud es un bien la medicina se ocupa de ese bien qué papel tiene la salud en una vida buena no es una pregunta médica es una pregunta ético-política es la salud el bien más importante si yo le doy la palabra al médico el médico por derecho propio me va a decir que él apunta todo a la salud y tiene razón en decir eso en cuanto médico pero el político y el ciudadano tiene que preguntarse lo siguiente qué papel cumple la salud en una vida buena por ejemplo si el precio de evitar todo riesgo sanitario es vivir presa de un miedo tremendo todo el tiempo y de por ejemplo no poder tomar mate jamás no poder ir a ningún lado entonces hay que reflexionar si esto ya vale la pena y en qué medida esa es una reflexión prudencial no médica por lo tanto el político que se escuda en los expertos está abdicando ¿por qué? porque está gestionando nuevamente mal sus propios miedos ¿qué hacen los políticos? es una coartada política eso el político dice no, yo hago lo que me dicen los científicos bueno, un político consciente de quién es él y dice eso debería renunciar en ese mismo momento porque él es elegido no para hacer lo que le dicen los científicos sino para tener en cuenta lo que le dicen múltiples científicos y tomar decisiones prudenciales a propósito volver a lo que tú dijiste en un momento Alejandro de que el tema del riesgo la seguridad el miedo esto de evitar el cero riesgo eso es un eslogan de una empresa decía cero riesgo como si fuera posible el cero riesgo en la vida habría que preguntarse la vida es puro riesgo hay un filósofo chileno un pensador que se llama Jorge Milla que es muy interesante en la década del 60-70 que le tocó vivir un periodo también de polarización política y fue muy fue una especie de Sócrates chileno por decirlo así pero él decía que la existencia humana es puro riesgo y por lo tanto la forma política que mejor se adecua a esa característica de la existencia humana es la democracia que es puro riesgo o sea rescatar el hecho de que en la democracia está implícito el riesgo y no la solución total digamos a impedir que el riesgo aparezca en la vida digamos es casi como un elogio del riesgo la utopía de la seguridad total es el anzuelo del totalitarismo y el totalitarismo es la inseguridad total cuando uno pesca muerde el anzuelo que es un canto de sirenas de la vida sin riesgo alguno al final de ese camino está el riesgo total desde mi modesto punto de vista la gestión del riesgo es lo propio de la valentía cuando Platón y Aristóteles defienden la valentía la defiende como un modo de saber qué es lo verdaderamente peligroso no es la temeridad no es la temeridad claro no es el arrojo el valiente es el que sabe qué es lo verdaderamente temible por ejemplo en una situación X si ese peligro eso no es más temible que el que produce en ciertas medidas para lidiar con eso ese es un balance prudencial entonces yo creo realmente que uno de los anzuelos más tremendos de las sociedades libres es el siguiente que la sociedad libre en la medida en que genera mucho confort genera aversión al riesgo ahí hay un punto importante y hay una generación perdón que ha sido educada en ese confort que no ha vivido periodos de escasez ni periodos de grandes crisis hegelianamente digamos la moral del emprendimiento termina en la reacción al riesgo en su contrario y entonces ¿qué ocurre? uno podría decir esa es la verdad del liberalismo el liberalismo se basa en el emprendimiento pero produce aversión al riesgo a través de la prosperidad muy bien cuando uno es próspero ahora le tiene miedo a todo y entonces está muy vulnerable al anzuelo de la seguridad a que alguien venga a ofrecerle que no le va a pasar nunca nada el que le ofrece eso naturalmente es primero un encantador de serpientes eso no existe y segundo probablemente es alguien que quiere manipularlo bueno y uno de los miedos a ver una de las características de nuestra modernidad segura de sí misma que aparentemente ha derrotado todo ha dejado ahí escondida la muerte la muerte la muerte es algo que inquieta mucho más a los modernos que a los antiguos digamos sobre todo no saber no plantearse la pregunta de cuál es el trato digamos así lúcido con ese factum de la existencia humana es decir toda la filosofía desde Platón se concibió como una preocupación por la muerte Platón define eso así en el Fedón pero la idea de la cura muerte que memento mori no es cierto también recuerda que vas a morir bueno Montaigne cuando decía que filosofar era aprender a morir claro y eso pasa desde Platón hasta Heidegger inclusive entonces así como el miedo es lo antipolítico en el sentido en que lo hemos dicho el miedo y la manipulación del miedo es la oclusión de la mirada también contribuye a la oclusión de la mirada el miedo a la muerte y no el trato digamos así reflexivo y lúcido con ese factum constitutivo del existir esto no significa salir enloquecido a morirse esto significa tratar con eso de la misma manera que tenemos que tratar con todas las condiciones básicas de nuestra existencia y de nuestra instalación en el mundo y en un plano que digamos si la vida filosófica es todavía posible en alguna medida es un plano que busca cierta lucidez oye estaba pensando aterrizándolo ahora en la política argentina cuando el presidente Fernández justificando estos confinamientos brutales que ha sufrido Buenos Aires y Argentina brutales interminables confinamientos interminables le decía la economía se recupera en cambio la vida no ahí está apelando al miedo a la muerte bueno ese es el tipo de manipulación al que yo me refiero que es intolerable porque por una razón elemental uno se muere de muchas cosas entre otras de hambre lógico es muchísima más la cantidad de gente que se muere de hambre en un país como la Argentina que la que se ha muerto por coronavirus no digo que el coronavirus no importa digo que la Argentina tiene 8000 muertos de coronavirus y los muertos de hambre no se cuentan esta es toda la diferencia entonces un político no puede decir eso un político tiene que decir esto es todo importante y es dificilísimo gestionar esto ayúdenme a gestionar esto yo les pido cuidado con esto pero cuidado también con esto otro no puede decir los que dicen que la economía es un problema quieren la muerte eso es manipulación del público como alguien que llama la atención sobre la quiebra económica generalizada de una sociedad va a ser alguien que es un asesino como han dicho en mi país que dice esto es un asesino bueno a mí eso me indigna como ciudadano yo no soy un asesino con toda probabilidad el señor Fernández está más cerca de ser un asesino que yo si Dios me permite esta frase si claro en todo caso no me diga eso usted usted es un gobernante electo no me puede tratar de esa manera porque lo que yo quiero igual que usted supuestamente es que una sociedad sea un lugar vivible no es cierto entonces estos dilemas pseudo dilemas el que quiere la cuarentena quiere la vida el que quiere la economía quiere la muerte pero quien dijo eso que tipo de dogmatismo manipulador que tipo de violencia discursiva es esa gente adulta tiene que poder discutir sobre estas cuestiones y no estar todo el tiempo con la lógica del eslogan que presenta al otro que está en una posición levemente distinta prudencialmente un equilibrio diferente como un asesino bueno con esto volvemos a Twitter con esto volvemos a Twitter en Chile tuvimos esta misma discusión y uno ve incluso gremios expertos paneles grupos de estudio tomando estos discursos estas posturas y además chantajeando a los políticos que ya tienen terror de perder la popularidad que se les ha ido y que comienzan a ceder de sus propias convicciones digamos para no encontrarse con estas personas que lo están le están cobrando muerto a muerto todos los días cada vez que abren un poco o desconfinan un momento lo que tendríamos aquí es la difusión transversal de la lógica del miedo en todas las direcciones unos que le meten miedo a los políticos porque si dicen lo contrario los políticos van a tener que perder su capital político el político le mete miedo a la gente porque si no él pierde capital político la gente tiene miedo porque le dicen entonces ¿qué es eso? ese es un contexto donde se pueda debatir y tomar decisiones prudenciales que nunca son de riesgo cero pero que comportan el balance digamos el equilibrio reflexivo sobre cuáles son los miedos que están en juego y nunca estampillar al que tiene una opinión diferente como un asesino o un criminal solamente porque quiere dar un argumento eso a mí me parece un ejercicio de violencia verbal intolerable en una sociedad democrática perdón por el énfasis estoy muy enojado por eso lo comparto plenamente Alejandro y quería tú decías recién bueno yo que estoy más cerca de la filosofía no voy a aconsejar a un político es cierto la filosofía una cosa es que la filosofía baje de su olimpo y otra cosa es que deje de ser lo que es digamos y trata de travestirse otra cosa pero qué importante el ejercicio filosófico y qué importante el aporte que puede tener hoy día la filosofía de todas maneras la discusión yo pienso en una conversión que tuvimos hace años tú me contabas que comenzaste tu pasión por la filosofía o por la humanidad o la lectura de la literatura en un contexto también político en Argentina muy radicalizado muy violento donde había guerrilla donde había un peronismo que transitaba desde un discurso de izquierda a una especie de fascismo es decir ahí mismo en ese momento de angustia y de crisis surge en ese niño ese joven que eras tú las preguntas y la necesidad de buscar alguna respuesta por lo menos alguna orientación yo creo que hoy día ocurre lo mismo cuán importante puede ser la filosofía y la humanidad es hoy yo comparto mucho eso pero la importancia de esas cosas se ve cuando uno deja de lado la lógica de la urgencia cuando uno se da cuenta de que las cosas importantes se logran siempre de manera ubicua dedicándose a algo no queriendo recetarios rápidos porque el problema del diálogo con los políticos que están en el ejercicio es un poco lo que pasa también a veces que me cuentan en los medios periodísticos bueno ¿qué tengo que decir? es decir dime ahora porque claro yo tengo que hablar mañana o esta la entrevista es hoy claro la filosofía no tiene esos tiempos naturalmente uno tiene más preguntas que respuestas terminantes sobre cuestiones digamos muy concretas entonces esa lógica se lleva de patadas porque exige demora yo digo yo soy una persona muy impaciente en su vida cotidiana pero tremendamente paciente en la filosofía pero para mí la filosofía es un ejercicio de la paciencia es el único ámbito en que yo lo dé es cierta paciencia después de carácter soy bastante eructivo impaciente me molestan los inconvenientes pequeños no funciona algo y me pongo no eres neurótico como soy yo neurótico claro un neurótico así asumido que siempre lo digo en clase ustedes tienen aquí neuróticos tengan paciencia pero la filosofía es una cura de eso porque uno para tratar de entender a Aristóteles o a Kant o para preguntarse bueno pero por qué qué estructura tiene la reflexión pudencial por qué no es una ciencia necesita años de reflexión no tiene recetas rápidas o soluciones para mañana bueno por eso hay un camino de sofisticación que eso permite de ser más equilibrado a la hora de ver las cosas en fin de hecho eso es lo que la diferencia no sé de la autoayuda tan en boga hoy día han aparecido muchos gurúes que están dando respuestas muy rápidas y tal vez lo que debería ser la filosofía hoy día o el pensar en el sentido más amplio es más bien no retirarse pero mantener una cierta distancia frente a lo que estamos viviendo hoy porque probablemente van a faltar muchos años todavía y tiempo para poder entender realmente lo que estamos viviendo ahora como nosotros miramos no sé lo que pasó en la peste negra no es cierto que difícil era verla desde adentro y eso es lo complicado no sé Hegel decía que la filosofía no es cierto como el búho de Minerva levanta el vuelo al atardecer o sea la filosofía eleva su tiempo a conceptos pero después no en el proceso entonces ¿qué ocurre? acá no hay distancia suficiente yo he visto algunas cosas que han publicado filósofos de mucho renombre y me dio un poco de pena eso porque hay algunas publicaciones que son realmente uno dice bueno ahora se entiende por qué también la gente tiene tanto descreimiento con los profesores de filosofía porque si nos apresionamos a decir todas estas cosas ¿no? me parece que no hemos tomado el paso atrás que hacía falta entramos en la lógica periodística de publicar de inmediato algo sobre la pandemia eso es cierto filósofos que uno respetaba relativamente y que de pronto aparecen con una rapidez publicando libros y explicaciones de todo lo que ha ocurrido con una rapidez impresionante o sea filosofía express es eso exacto porque como si el tiempo como si la lógica de la comida rápida o del periodismo no es cierto fuera la medida de todas las cosas y eso lleva a unos apresuramientos que son lamentables ¿no? porque hay gente de enorme potencial pero que necesita estar rápidamente tomando posición en los medios todo el tiempo y claro uno espera de gente que entiende tantas cosas otro tipo de aporte ¿no? por lo menos modestamente digo eso más vale callarse un tiempo también ¿no? antes de escribir sobre todo porque uno puede conversar y manifestar sus dudas etcétera pero rápidamente fijar por escrito una posición o predecir el futuro mira yo cuando oigo predicciones de muchos colegas no de todos pero de y tampoco colegas de gente mucho más famosa y mucho más importante porque yo soy un simple profesor de filosofía digo leamos esas predicciones entre los cinco años vamos a ver que eran verdaderos disparates claro verdaderos disparates oye la paciencia y fíjate que un poeta tan impaciente como era ese joven Rembaud dijo esa frase maravillosa solo con ardiente paciencia entraremos en las espléndidas ciudades ardiente paciencia tal vez es lo que necesitamos hoy día me parece un giro fenomenal querido Alejandro te quiero agradecer este tiempo que te has dado esta paciencia este momento de ocio y no de negocio para conversar aquí en el jardín te mando un abrazo muy grande siempre siempre muy iluminador conversar contigo muy esclarecedor y muy enriquecedor es una conversación entre amigos y te agradezco muchísimo como siempre porque es un gusto hablar con ti y queridos Radio Evidentes recordarles que Vida Cámara acompañé seguro colectivos de salud y vida de la Cámara Chironera Construcción son digitales simples y sostenibles enviacámara.cl cerramos la verja de este jardín pero Alejandro Vigo nos ha dejado rumiando pensando reflexionando con ganas de volver a ciertas fuentes volver a Aristóteles volver al pensamiento político liberal todo eso es tarea para la casa para cada uno de nosotros y no tuiteen tanto dense un tiempo para leer un tiempo para pensar ardiente paciencia hasta mañana queridos y queridas Radio Evidentes es hora de entrar y cerrar la puerta por hoy mañana Cristian Barken nos invita a volver a salir al aire libre para cultivar las ideas y las palabras desde el jardín en pauta 100.5 una presentación de Vida Cámara compañía de seguros colectivos de salud y vida cotiza en Vida Cámara punto CL Amiga estás estupenda tu piel está más linda y está más linda